Muy buenos días, primero agradecer su tiempo, su espacio, a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, efectivamente, un problema muy fuerte que tuvimos, que tenemos ahí en la zona de la delegación de Huascalapa y la agencia del Indero y el Pueblito, aquí en Zapotliltil. Este problema inició a raíz de la abundante precipitación que se dio el temporal de lluvias anterior. Se colapsaron prácticamente tres colectores principales de la delegación de Huascalapa que bajan acá al municipio, a la cabecera municipal aquí de Zapotliltil. Cuando acontece ese fenómeno hidrometeorológico aquí en nuestra zona, que incluso hubo afectaciones a varias viviendas por una tormenta muy fuerte y una inundación de los arroyos que corren por Huascalapa, que fue en el mes de julio del año pasado, Zapotliltil entra al fondo de emergencias del Estado, al FOENDEN, y entramos en dos rubros. Entramos en lo que fue homenaje de vivienda o de casa y entramos al rubro que es infraestructura hídrica, que es el tema del drenaje, infraestructura sanitaria. Para este caso particular, vinieron personal del SEAS, personal de la SIOP y personas aquí de obras públicas del municipio a hacer un recorrido y una valoración de los daños que se ocasionaron por esa abundante agua, que obviamente baja con lodo, con tierra, tapa, colectores, los rompe, etc. Y una de las zonas más afectadas particularmente es donde usted me comenta, que es en el área de Huascalapa y el Indero, justamente donde está la calle Avila Camacho. Entramos a ese recurso de infraestructura del FOENDEN, es cierto es que no se ha apagado, sabemos perfectamente la afectación, la molestia con justa razón de los vecinos de por ahí. Y es por ello que nosotros iniciamos con los trabajos, con recursos municipales, independientemente de que ese fondo, lo que se haya invertido, lo que se esté invirtiendo, no lo va a recuperar el municipio. Porque esos tres colectores los va a ejecutar, cierto es, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, en cuanto liberen el recurso. Estamos a próximos días y Dios quiere que lo hagan, pero mientras estamos haciendo las obras, están haciendo nuevos pozos de visita a un lado, a un lado de donde iba el cauce natural de la barranca. ¿Por qué? Porque donde va el cauce natural, donde estaba el colector general, es la parte más baja. Quieras o no, al bajar mucha agua por ahí, acompañada de tierra, acompañada de lodo, acompañada de objetos, que desgraciadamente a veces inconscientemente las personas las tiramos en nuestro traspatio, en nuestro drenaje, pues hay ropa, basura, estopas, etcétera, pues todo eso provoca que el drenaje se colapse. Entonces, en virtud de eso, se optó, el personal de obras públicas decidió empezarlo a hacer por un costado, que es una parte más alta, para poder, obviamente, prevenir que haya otro problema igual. Yo le pido a la ciudadanía paciencia, que sé que la han tenido, sé que es molesto, sé que es muy pesado, se está haciendo eso con recurso municipal, insisto. Y bueno, también les exhorto que me ayuden, por favor, a tener un poco más de precaución en que nuestros desechos en nuestras casas los arrojemos a un cesto de la basura y saquemos la basura a nuestra banqueta una hora, hora y media antes de que pase el camión. Zapotiltic tiene una recolección de basura diurna, saben perfectamente las personas de Huescalapa y de Lindero, más o menos a qué horas pasa la recolección de basura, no sacarla desde temprano. ¿Por qué? Porque a veces los mismos animales que hay, perros o algo, pueden hurgarla y, bueno, se puede, se tira, o sea, se desparrama la basura. Les pido ese favor, por favor, esa comprensión. Y, bueno, se les estará dando solución lo más pronto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!